En esa tarea que nos hemos marcado de austeridad y de no duplicar, queremos fortalecer los convenios del Centro de Investigaciones Sociológicas con los convenios de otros centros de investigación en otras comunidades autónomas. Se trata de ahorrar, se trata de ser austero, se trata de hacer más con menos y ya adelanto que ponemos el Centro de Investigaciones Sociológicas al servicio de cuantas tareas de campo quieran hacer. Otros centros de investigación en las comunidades autónomas con otras administraciones públicas que a fin de ahorrar y poder utilizar esfuerzos de otra administración puedan conveniar con el Centro de Investigaciones Sociológicas alguna de estas tareas. Eso redundará en una mayor calidad del servicio pero especialmente en un mayor ahorro en estos momentos en que es necesaria la austeridad. Gracias. Gracias.